Ay sí, Chama, mira, ¿sabes qué? Yo me hice las uñas, pero... ¡Ah! Ya estamos grabando. ¡Ay, coño, marico! Ya va, coño. Luego seguimos hablando, luego te recomiendo de que te haces las uñas bien, ¿oíste? Te quedan divinas. Bueno, amigos, Daniel M4A1 con ustedes, Blaymir Sincero, y sean bienvenidos al capítulo 3... ¿3? Creo que sí. Bueno, de todas formas ya aparece. Bueno, nada, seguimos entonces con el capítulo 3-3, ahí está. ¿Listo? Sí, listo. ¡Mierda! Dale, 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 dale. Me volvieron a acabar por un lado. Sí. Mira que yo sé que... Los que están a la derecha se quemaron. ¡Ay, pero los maricos no se mueren! ¡Ajá, los quemé, los malnacidos esos! Ya, adelante, 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 adelante. Ok. Este capítulo es siempre en esta lanchita. Hay varias paradas. A ver... Perfecto. ¡Verga, ya le habías explotado! Ya le había volado. Sí, sí, sí. Te adelantaste. Perfecto. ¡Mira, hay más explosión! Excelente. Perfecto. Bueno, y eso que nosotros no... No entrenamos para volar cabeza ni nada. Y mira, somos todos unos expertos. Agarre su cabeza. Cuidado, cuidado. Las mierdas voladoras, las mierdas voladoras. ¡Mierda! ¡Ay, ay, ay! Ya va, dale. Ya, mira, marico. Por aquí hay un emblema. De este... Ya, mata aquel huevón que está allá, marico. Perfecto. ¡Carga! Mira, por aquí está un emblema, señores, para que sepan. Ahí está. Perfecto. Oye, pero ahí está una mierda voladora. Marico, una mierda voladora, aquí está. Dale, Blaymir, tú activas ahí y... Activas ahí y... Y bueno, yo te cubre. Ya, me rompí este perrito. No, tiene una granada. Voy. No, había activado el mapa. Voy. Voy a poner aquí el rifle. El rifle de asalto. 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 Ya. Está que estoy limpiando la zona. Con mira. Hola, Josh. Hola. Listo, listo. Mosca, mosca. Me voy. La mierda voladora. Toma. Mierda. Toma. Ay. Ay, la mierda voladora. Marico, qué malo. Cuidado con la mierda voladora. Cuidado con la mierda voladora. Te salvé la vida. Estaba recargando, marico. Y el tipo. Y el tipo. Mierda voladora de mi lado. Sí. Estaba recargando. Y el tipo iba para encima de ti. Yo combinando esa espalda así todo lento. Como estilo película de terror. Ese estilo de Jason. ¿Y qué? Ay, no me ataque. Ok. Nos vamos. Dale, campeón. Vamos, come on. Vamos todos allá. Vamos, come on. Vamos todos allá. Vamos a la obra. Una sola maniobra. ¿A dónde vamos? Al coño de la madre. ¿A dónde vamos? Al co... Mierda. Menos mal que le disparé a la bombita. Ese que había lanzado. Oscar. Esto me lo que Caldutti. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Si a un lugar quieres llegar a mí debes consultar. Soy el mapa. Toma. Soy el mapa, 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 soy el mapa. Soy el mapa. ¿Cuál es la voz? Sí. El loco canta así un poco ronco. Mierda. No hay hierba. Hierba. Yo two know what to do. A mí me da risa como este Josh hable el inglés. Tiene como un acento así todo raro. You two know what to do. Ahí quiso decir, ustedes ya saben qué tienen que hacer. Voy a con los maricones estos. You two know what to do. Toma. Toma. Toma, perfecto. Ya le di a los que se apoderaban de las ametralladoras. A ver. Ya llenó como una explosión. Toma. Ya se quemó. Mira, pendiente ahí detrás, marico. Pendiente ahí detrás. ¿Puedo caminar por aquí? Mierda. Ay, marico. Erga, pero están agresivos, Ale. A ver. Toma. Están agresivos, Ale. Vente, vamos a darle. Toma. Está listo. Está apareciendo un puto aviso en todo el medio del monitor. Claro, eso no se ve en la grabación. Toma. Pero me está. Pero me está. Ay, marico. La culebrita, la culebrita, la culebrita. Ah. Cuidado. Marico, detrás de mí. Detrás. Ah, le descargué un paine. Marica, pero no joda. Muérete, mierda. Muérete. Jodas. Por ahí viene detrás de nosotros. Bien, como que más. Sí, weón. Pendiente. Mira, vamos a hacer una vaina. Vamos a activar esta palanquita de una vez. Y subimos rápido, weón. Subimos rápido. Dale. ¿Lo viste? Vamos apoderamos cada una de las metralladoras que están ahí. Dale. Ya sabes, sube rápido. Sube rápido. Tengo localizando aquí unos huevones. Voy, 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 voy. Que salen las mierdas voladoras. Sube, sube, sube. Eso es. Eso es. Luego agarras las vergas esas. Las mierdas voladoras, marico. Las mierdas voladoras. Actívate. Arrega. Arrega. Mira que le están lanzando mierda a Josh. Las mierdas voladoras. La gente no es un van de mierda. Pero caigan, no jodas. Yo creo que yo no le he pegado ni uno. ¿Qué es eso, marico? Ahora sí. Mira, ya salieron más. Yo en ningún momento veo que esta mira se pone en roja. Agarren ahí. Mierda. Carajo, marico. Salió otro lote, huevón. Ah, caliente, huevón. Enfríate. Se te calentó. Sí. Creo que ya creo. Pendiente de todas formas. Por aquí hay una joyita. Salió otro lote, ¿no? No. A ver, perfecto. Ahora sí vamos hacia donde está la escopeta esa. Encontramos una nueva escopeta. Ah, mira. Allá hay una cosita aquí. Esto. Listo, viejano. Balas de pistola, coño. Balas de pistola. ¿Para qué mierda ponen eso? A ver. Listo. Bueno. Vente, vamos. Ay, marico. Las mierdas voladoras. Otra vez. ¿Sí? Sí, no, no, pero poquita. Mira, hay un huevón ahí que quiere violar Josh. Toma. Arre, lo quitaste. Ergia. También lo estás apuntando. Sí. A mí, coño, Lemi, necesito que vengas acá, huevón. Voy. Hay una hierba roja y no tengo espacio. Yo creo que tampoco. No, pero vamos, ¿qué hacemos ahí? Ay, marico. Toma. Perfecto. Así que, pin, ti. Ah, ok. Este, ¿qué hacemos aquí? Sí. Balas, eso, perfecto. Viste, que si hay solución, combina. Listo. Listo, vamos. Y hay más espacio. Vente por aquí. Vamos, como. Vamos todos allá. Vamos a la obra. Le di con el mariquín ese, le di con... ¿Con qué? Con el rifle y ni sabía que lo tengo. Balas de magnum. No, bueno, no importa. A la mierda. Ay, mira, estas pollitas. Ajá. Aquí se al... Ahí sale la escopeta esa. Mira, marico. Aquí hay una cosa bastante curiosa, huevón. Aquí hay una cosa bastante curiosa, venga. Ya, ya. Ya agarraste la... Bueno, aquí está la escopeta. Yo no la agarro porque... Así tipo tutorial. Yo no la agarro porque ya la tengo. Yo también la tengo. Yo no la descargo porque ya la tengo. Listo. Corrimido. Fíjate, fíjate esta vaina. La divino bastante curiosa, mira. ¿Cómo coño prende ese bombillo, huevón? O sea, ¿de dónde viene la corriente? Eso nada más es un cable ahí o un mecate. Amarró ahí. ¿Cómo mierda prende ese bombillo? La wifi. Ah, yo no sé cómo coño hace. Vía wifi. Vía wifi. Bueno, señores. Este, ya aquí termina esta primera partecita de este capítulo. Pero sigue. No se acaba aquí porque hay que matar un huevón ahí. Ahí voy. Espérate, Josh. Dale, Josh. Muévela. Mira el cabrón ese de los tentáculos, ¿verdad? Ajá, ese es mamá. Cabrón. Cabrón de mierda. Se cerró. Le vamos a dar chulita. ¿Y en qué momento ellos se montan en ese balco? Ah, no. Yo, porque nosotros porque cortamos el escena. Ah, no, sí, ¿verdad? Sí. Ya me acordé. Ok. Bueno, activo ahí. Apoderate, apoderate. Ah, reinicia, Américo. Reinicia, reinicia un momento. Reinicia un momento. Reinicia un momento porque lo vamos a necesitar. Este, saca más armas y pon más vida, güey. No, yo sacaste esas armas. Sí, porque... No, pero te deja el guito, no. Te deja quedar sin nada. No, verdad, vamos a dejar las metralletas. Vamos a combinar aquí verde-verde. Las metralletas nada más. Verde-verde. Perfecto. Listo. Come on. Así te sirve. Sí, sí. ¡Mierda, güey! Dale, dale, dale. Es mejor que esto... ¿Ah? Cualquiera que te echamos a un tomar o así. Daño. Mira, madre... No, es que es mejor que... Que sobrea que falte. Ay, creo que le di, creo que le di. Hay que darle en la mierdita esa... Que parece como un ojo. Ay, cuidado, cuidado, cuidado. ADFB, acuérdate. ADFB. Ah, las tenacitas. Las tenacitas, cuidado. Cuidado con las tenacitas. Perfecto. Eso es. ¿Ya? Ay, no, volvieron a salir, coño. Volvieron a salir, güey. Marico, eso parece un... Pene arrugado. Ok, salió, salió, salió. Ay, que va, güey. No, no le di, no le di. No, a la mierda. Bueno, no importa, ahí viene. Ahí viene este lado, viene este lado. Cuidado. Se pasó por allá, güey. Ay, míralo ahí, míralo ahí. ADFB, listo aquí. ¿Será que te cambia? Ya, estoy concentrado aquí. Dale. Y la estoy dando, marico. Aquí salen las tenacitas otra vez. Coño, nos cambiamos de armamento. Digo. Oh, ya... Cuidado ahí, cuidado ahí. Ya, que... ¿Te dieron? Sí te dieron. Que no me fijé. Sigo. Verga. Ya, que esta mierda se está calentando. Perfecto. Dale, trata de dispararle a la verga esa. Por aquí. Toma. Sí. Coño, lo fue allá atrás. Ahí. Un poquito abajo. Ahí. Sí, eso, mira, sí, sí, sí. Hizo su chillido. Verga, marico. Yo lo he apretado, huevón. Déjalo, déjalo, déjalo. Venga acá, venga acá. Córame. Córame. ¿Para dónde se fue ahora el mariquito este? Ah, míralo allá, míralo allá. Dale, intento otra vez ahí con la... Con la bicha esa. Coño. ¿Varga, lady? Sí, creo que sí, marico. Tenacitas, tenacitas, tenacitas. Sí, están, tenacitas. Marga. Tenacitas, tenacitas, tenacitas. Ok. Segundo lote de tenacitas. Ok. ¿Ahora qué viene? Perfecto, dale. Ah, sí le diste. Sí le diste. Cuidado, 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 cuidado. Ay, mierda, marico. Marico, le di. Ya, yo creo que ahora sí se pasa para... Para ver. Míralo allá, míralo allá de aquel lado. Voy yo, voy yo, voy yo. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Te toca, te toca. Coño. No sé si le di, pero bueno. Hola. Where are you? Ajá, listo. Viene la parte final. Dale, pendiente ahí, acuérdate. A, D, F, B. Caray, coño de tu madre. Sufre, puto. Cuidado, cuidado ahí, pendiente. Ajá. Eso. Wuhu. Sí, lo cogí. A ver, no, toma. Ah, ¿dónde va a salir el jugón ese? No sé. Otra vez. Otra vez, dale. Cuidado con las tenacitas. Eso es. Dale, 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 dale. Perfecto. Ahí se balanza, pendiente. Adiós. Wuhu. Qué le ha dado. Sí, curate, marico, curate, curate. Cúrate ahí. Ajá, y viene otra vez. A la mierda del medio. Al mojón, al mojón. Al mojón, al mojón. Al mojón, al mojón. ¡Listo! Wuhu. Ahí sale el mojón volando. Wuhu. Me cayó la plaza de mierda, mira. El señor mojón. Ahí está el señor mojón. Dale, corta esa mierda. Bueno, señores. ¿Listo? De esta manera la terminamos. Terminamos el capítulo 3, raya 3. De Resident Evil 5. Bueno, nada. Los invitamos para que vean el próximo capítulo. Se despida de El M4-1. ¡Aplaudir, sincero! ¡Sí, ya! ¡Aquí! ¡Aquí!